Las fuertes ráfagas de viento que se sintieron este lunes por la tarde en la capital chapaneca derribaron un árbol de aclamboyán de más de 5 metros. Esto fue en la bulevar Rosa del Poniente, dentro del parque de la colonia Jardines del Pedregal. Como pueden ver, el árbol medía más de 5 metros. Pero ya tenía partes podridas en el tallo, abarca lo que es la mitad de la calle que conduce hacia la fiscalía en la capital chapaneca.